En este vídeo te voy a enseñar la mejor manera de limpiar un bote de expansión. Así que, vamos a ello. Para empezar con un poco de agua lo agitamos. Vale, pues me imagino que esta varilla será del sensor de nivel, así que este bote de expansión seguramente le reemplazaré por uno nuevo. Vale, y ahora viene lo interesante. Con algún material sólido meteremos unas piedras, unas tuercas, lo que tengamos, y agitaremos para que rasquen todas las paredes y suelte toda la suciedad.